Clic, 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 clic Ya Sale drop frames No hay pedo, todavía Si, ah va Si, igual estaba a overload la tarjeta de video Te lo pase todo al procesador Ajá, para el encoded Jala, verdad Si, spoiler. A ver, a ver como se mueren en este pinche versión, Willen. Oh, que pedo! A la verga! Oh, no! No pienses nada! Vamos a correr por eso! Vamos, Jill! Sabemos como esto termina! No, no! ¿Estamos todavía un equipo? Siempre! Hacemos un favor, no te jodas como lo hago! ¡Vamos! Ay, no mames! Lo siento, Brennan. Para la pistola del wey! Oh, sorry! No mames! Tenia 5 balas wey! No las vi! No las vi! No las vi! No las vi! Ya hablaste con pelanistas. Si, me mando un mensaje hace rato, wey. Que se pasaba hasta septiembre, wey. No! ¡Ocho! ¡Ense! ¡Llega para la caderneta de garaje! En el parque de garaj... Ah, no trame! ¡No mames! Ah! Es el gordito este del c! Dejame! Dejame! Hey! Durante la detención, Jesus Espacio para que te acompañe a la seguridad. ¿Es cierto doubt? No estoy entrepiero adelante! Se cierra bien cabrón Si, pues es que esta cabrón en el Kronebears Ay cabrón, me espanté esa mamada No, no, acá no, 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 no tiene escaleras wey, esta como todo caído ya viste Osea si esta ahí el cuartito, pero no puedes llegar wey, es como por allá atrás, ah no si si puedes llegar Ah Nel ¿Está bloqueado? Si Está bloqueado Esta como en espejo el cuartito este De otro lado Huevos turbios Ay cabrón, me Tiene pelo mismo ese wey, mira, 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 mira Parking garage Shhh A la verga wey Pinches jumpscares que pedo wey A la verga Hijo de su pinche madre wey Tengo una mierda de balas No puede ser No puede ser No puede ser Que es buena idea wey, jajaja wey, me chiscio todo despedorrado Se supone que es de un par de días antes que lo de Leon ¡Hey! ¡Quieres! Jajaja Se en una parte, no voy a hacer spoilers, ya se sincronizan los días Son como lo del mismo Y... no mames tu papá wey Y el enorme No mames tu mamita No mames ese pinche mierda hay que hay wey Ya lo estoy picada wey ¡No mames, güey! ¡Perra! ¡Huevos! ¡No, es que macroputazo! Y no traía cinturón, ¿eh? ¡No puede ser! ¡Sí, güey! ¡No mames! Voy a soñar con este pendejo. Y ya se quito el tapabocas, ya se va a contagiar. ¡No! ¡No la bolsa de la piel! ¡No! ¿Viste que agarró un... ... el bisil? ¡Qué pedo, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde se puso a rezar el güey? Se metió al bonfire. Es que es como Dark Souls. ¡Jajajajaja! Creo que estamos en el clear. Espero que sí. ¡Nos hemos traído a los survivors aquí! ¿Aquí? ¿Dónde? Los chicos han convertido a algunos autos de subjeto en un shelter. ¡Está seguro! ¡Estoy bien! ¡No hay espacio! ¡Ok, lo entiendo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al Questo! ¡Ya lo sé! ¿Qué sabes sobre ese monstruo? Nada, nunca he visto algo como eso Pero no es un zombi Él sabe lo que quiere y no va a parar hasta que lo recibe ¿No te gustó eso en un hombre? No gracias, él es todo tuyo Escucha, te prometo que tienes buenas Estoy con el CES de biohazard ¿Estás bien? ¿Estás brincando conmigo? ¿Estás brincando conmigo? Estos son los que causaron todo esto Wow, 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 wow ¿Qué estás hablando? No tienes que confiarme Pero voy a ir al alcalde ¿Ves? No, Carlos es de Umbrella Y el wey de chalequitos ese es de Stars El que le mordieron Es el que te abandona en el helicóptero Que se va así a la verga wey Si, wey, te digo, va como en chinga esto, wey Carlos No pensabas de preguntarle a la chalequita su nombre Porque antes es todo lo del RPD y eso Ahora no ha pasado nada, wey Antes de encontrártelo Si lo pasas en el original Entras a la asesión de policía Si lo pasas en el original Entras a la asesión de policía Es Jill Bienvenido conocerte, Jill Yo soy UBCS, el líder de platoón Michael Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar los civiles Bien ¿Cómo va para ti? Esta ciudad está completamente cerrada Está isolada La mayoría de los 100.000 civiles Estarán muertos O, corrección, no muertos Los 3 El platoón Ha sufrido Tiene ser Estarán muertos Solo mantendrándolos Es más de lo que puedo manejar Bueno, puedes agradecer a los propietarios por eso Para eso El plato de platoónico Bueno, lo hacemos todo lo que podemos Si podemos llegar a este tren de Pedra 31 Si podemos llegar a este tren de viaja Puedo evacuar a algunos sobrevivientes Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden hacerlo solo No, no, no. Mejor dame el M16, no, cabrón Ah, con este esquivas No lo había jugado con control ¿Estás jugando con el Dexbox? Si, con el Dexbox Si, el demo lo jugué con el teclado Si lo quiero, está cabrón Si, esto es lo del demo ¿Estás jugando con el M16, no, cabrón ¿Y cómo hago eso? Empezamos por restaurar el poder Te navegaré a la subestación Una vez que te acerques el M16, no, cabrón ¿Estás jugando tres solitos? Sí, sí, sí Acompañado en la distancia Pero... Ah, qué hombre división Gracias por tu sub Tu sub con Prime Jill, mamacita, valentine Coach King, Twitch ¿Qué onda, Coach King? Sí, sí, sí Está con el trajecito chingón Ah, necesito la llave, güey Esa mierda Uy, no hay balas, güey Neta O sea, no mames Ah, pero bueno Estas dos Me dan balas, no Ajá, sí Es como si puedo conseguir esto funcionar Si me conecto en la derecha O sea, lo que sea Las hierbas Sí, sí, sí Cleaner por tres No, creo que dos de balas No es suficiente Pero bueno Nah, güey Creo que sí se la están mamando En el modo hardcore En el dos en hardcore Piches balas Es una mamada Bien, cabrón Quitaste el chatbox del stream Posiblemente sí, güey A ver, a ver Sí, lo había deshabilitado Bueno, no deshabilitado Lo había puesto Como ¿Estás en hardcore? Sí, lo estoy jugando en hardcore ahorita Ahí puse el chat Sí, la neta Como que no O sea, sí me vi mal Me vi como él sabe No lo No preparé bien El desmadrito Tengo que ir Este men Que ole ole Suerte no gastemos balas Mejor esquivamos Estos pendejos Las alitas Están bien cagadas Ay, cabrón Este perro ¿Dónde salió, güey? No, por lo menos aquí te avisa Cuando estás bajo de vida Cuando estás bajo de vida Chalto, que abrir ahí Creo que has de tener Conseguir el lockpick F*** Tengo cadenas No, por lo menos aquí 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 Sí, 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 sí A ver aca que hay Aquí hay balas Ah no hubo un powder Bueno si me están dando un chingo de pólvora Por lo menos Está chido Uy wey Una perra Fancy box Ah este es de las De la clock tower De lo que estaba ahí El metro Chale no se si bueno me voy a llevar más a una de hierba Ah chale wey No hay nada aca Si Balas Si te lo vas a pasar Todo de golpe hoy No lo creo Ah chica wey No mami está bien perro esquivarlos wey Ni con el dodge que te da wey Quiero verlo si 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 quédese aquí un ratito Si le vamos a dar todavía Oh muchas gracias por el follow Muchas 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 gracias Es que no me acuerdo Si es como el demo Aquí está la pinche manguera Esta culera Y Que estrés va Gracias por el flow coach Ya muerte cabrón No mames wey Subway company Subway company Ok Aquí necesita un lockpick Para abrir esto Aquí está la manguera pero no hay que agarrar No hay que agarrar Locking up Y blablablabla That should keep safe for me If thing is out Got a chain And bust out That sucker Bust out Pero donde están no te acuerdas donde habia agarrado las estas baby cuando jugue el demo la manguera triguerea al pinche maricón ese no lo voy a agarrar no me van a dar en mi madre se unió a por aqui wey es como Chicago mezclado con Nueva York aqui es todo boteado aqui balas es todo ay cabros te digo no mames que te agarran de abajo ya estoy rojo puta verga vencema no mames aqui una pinche safe box esta en aqua cure coin ok oh bueno blocky shot tuve el tema es asi que no es tema esto encontro un curativo a la de ya wey ah que estan aqui es una farmacia aqui hay un pinche zombie ay cabron hay dos pinches zombies aqui no hay nadie no no hay nadie 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 aqui esta el codigo es nueve izquierda tres derecha siete nueve tres siete nueve tres siete pero empieza con izquierda no ajá aja 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 ah bien Y siete Una web Sí, cambiaron todo Lo de... Oh, mira una Red Dot La que le gusta el pelón Sí, todo el desmadre de la historia Todo... Como que te llevas en chinga Con los mercenarios del UBCS Y eso te tardas un buen en el otro Bueno, no un buen, pero sí Una gran parte No he llegado a la sesión de policía Tampoco A ver No puedes ver el mapa Sí Rojo, current is searching Este ya está Este ya está Marga como que hay cosas al fondo Vamos a ver De reversa, mami Es que la que no sé dónde está Es la... Ah, mira, aquí hay algo ¡Ay, cabrón, güey! ¡Pinche güey! No mames, salió así de la nada del coche Chica de madre Con la retícula Tengo otro güey atrás Por el alicate Jajaja, güey Había unas... Es que sí, en el demo Te encontraron las tierras Pero no me acuerdo en dónde fue Creo que es acá Dime, es que aquí va a haber güey Sí, güey Tengo que apurar por acá Creo que es aquí Sí, encuentro una hierba Para fumarme Ando bien, ando bien Mami, sí, güey Ando en amarillito Amarillito Ah, chale Aquí hay un cabrón No mames, lol Sí A la verga, güey No mames, sí, viva, güey ¿Qué tipo de mamada es esto? Dios mío No se mueren con nada Ya tengo algo para curarme Si me vuelen a morder Estoy en su madre No lo puedes matar Sí, pero Está perro, güey O sea, se mueven muy... Ah, no mames, lol No sabía que aquí había un desmadrito Para cruzar Sí, pongo atención Don't chop simple lock Entonces Si es por acá Solo queda el movido Eso del demo, güey Que te lo encuentras Antes el Ahí mero, ¿no? Las tijeritas Ay, carajo Mira cómo se ha robado Cómo se ha robado Ah, no Eso es cuando agarras la manguera, güey Por eso no lo agarré, güey Cuando agarras la manguera, huevo, güey Se activa el Pinché Modo violador, modo violador, güey Dije Nel, nel, nel Ahorita no Acá está este pedo Oh, si No sé Contrabas las tijeras, güey Sí, sí, sí El modo Mature, güey Completamente No mames Quítate de aquí, peterro Sí Aparte Los disparos no están tan fáciles, güey O sea, sí está muy pinche O sea, como se mueven bien pinche raro, güey Vamos a explorar acá Acá qué falta Están tantos muertos aquí No, aquí es donde te regresas Un momento Siempre loco Sí, está bien Si te recuerdo que haces de la demo ¿Te les pasa? No, está bien No hay bronca La demo sí la jugué Ah, es que no sé No me acuerdo dónde están Las Las tijerillas esas Para la La alicante No me logro acordar Son inmortales Sí, no mames O sea, qué pedo Seis tiros en la cabeza Y ni madres Estaba donde salía el némesis En la zona segura Ah, en la tienda del Ay, cabrón Este güey No, chingale, chingale, chingale Ahí está, vámonos En la zona segura del tren O en la zona segura Del restaurante Ah, chingale Esta madre Esta vieja Sin ser machista Pero ahora sí que está vieja No mames Del café Del café Ok, va Vamos a ir Sí, güey Es un chingo Según yo Si le disparo A esta madre Pero no sé si les Ah, este güey Si no le dio Este güey Este güey está bailando Ahí el thriller, güey Qué pedo ¡Ay, cabrón! Tío, que no se mueren, güey Qué pedo Este es el hombre El hombre Cúrate, mijo Sí, sí, no Ya, ya, ya Aquí dices que estaba Este desmadrito No, no está, men Creo que lo movieron, ¿no? Más bien Ah, pues ya valió Sí, no O solo que en hardcore También lo hayan movido Antes del final Súper, que súper hombre Sí, no Sí, estoy jugando en hardcore Para que esté De hecho me marca aquí Que todavía hay cosas Pero Hola, verga Sí, sí, sí Sí, se disfruta más El abuso de Nemesis No, pues ya la chingada Ahora sí Queda el luchy Vamos por la manguera Y Nos persignamos Así chingón No estará A lo mejor sí Al centro de comando Del tren Pues no sé Atrás de la escopeta Sí, ahorita checo aquí Pero Ay, cabrón ¿Qué te pongo aquí? ¿Por qué si no? Ajá Sí, aquí Aquí entré Aquí está la pinche manguera Ahí está Pero aquí O sea, aquí está la escopeta Y en las Ajá, no Acá ya abrí todo Y en él En él En él En él En él Igual están estos locks O algo así En el otro cuarto A ver, va Ahora sí nos agarramos la manguera All right Acá, ¿no? En él En este Pues no la vi, güey Vamos a hacer otra revisada O sea, está esta caja Que también tengo que abrir con el Con el lockpick O lo que me vayan a dar Pero no, aquí no hay nada Control panel Simple lock Nada más sale Pues ni pedo Así que Ya te vas, pelón Camara, pelón La main escenario La main escenario Esa madre te Esa madre te Te succiona la vida, güey Es por acá Aquí Aquí es donde sale El super gay, ¿no? ¿Qué pasó? Neto, tal es de aquí Ay, su puta madre, güey Muérdeme, muérdeme No, no, no Eso Ah, chinga Ah, chinga Pues no salió, güey Sí, güey Ya, 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 ya Ya me sé estas pendejadas Cuando estés más puteado de vida Ah, güey, güey, te va a salir de ahí Tiene ahí un if, güey If rojito Reactivate el poder Ah, mira Che Es como el de Ah, mira Aquí está, men Aquí está la El Ballcutters La Ligeti ¿Qué hago? ¿Me regreso por la Shottie? Sí, no A la verga, ¿no? O reparo este pedo ¿Hay alguien en aquí? Y eso Que desmadre Se oye aquí Que desmadre Se parece a Ricardo Pues ya ni pedo, güey ¿Estás en UBCS? Sí, cuidado, cuidado Vamos, no me veas así, ¿vale? No, no, no ¡Pero, por favor! ¡Huevos, güey! ¿Qué diablos? ¿Tienes visto que el PS5 ya no ha sido infectado? ¡Ah, sí! Ah, no vi ¿Y qué estás? ¿UBCS? ¿Maldita a tu propia gente? ¿Por qué? ¡¿Tienes visto que el PS5 ya no ha sido infectado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es tu sensación de ser infectado? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vale a la estación de la estación de la subjeta! No necesito un corazón pulido como tú ¡Ven a la cadena! ¡No, Mahami es, güey! El Nicolai se ve... Parte de madres, güey Este es muy bien Si, si, si Aquí sale el Whiskers ¿Cuál es el Whiskers? No, nada más en el 2 Ah, no El Whiskers nada más sale en el De los, primero en el 1 Y sale después hasta el Code Veronica y luego el 5 Ah Uh Uh First of all Luna Técnicola Je Oh, la musiquita es la misma del Clásico Tun 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 Ah No sé si regresarme por la shotgun Me siento así súper Inseguro con mis 11 balas No mames Siento que te vas a regresar Y ahora si te vas a regresar Y ahora si te vas a regresar Y ahora si te vas a regresar El perro, el perro Este uno se va a parar UBCS suicides, no? No, 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 no No, 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 no No, no Encuentro Es reciente Forty Mesmente 48 horas Verga Si pared el estremeido se nartiles No viene a nadie Ah, va No puedo regresar por la escopeta Sí, sí puedo regresar, pero ver si cómo sale el cabrón ahí Si ¿Adónde? ¿Publicuces generadores Provide idk una vez que salió todos son bienvenidos a usarlos los Generators, recuerden los Generators en alta velocidad ah, es lo de los toques toques que he echado hace rato a los weyes ahí hay uno ay, no mames wey, neta no mames chingar Madre, güey Nel, 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 nel Pinche perro, güey Vámonos de aquí ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo eres el mapa en chinga? No sé, pero... ¡Uy, güey! ¡Ah, sí me mordió el cabrón, güey! Hijo de la chingada Regrésate mejor Tú mames Malas, no sean cojetes, güey No, por mí ¡Nada, mada! ¿Me está yendo en la escalera? Ya valió B harta, chavos ¡Olé, perro! ¡No, mames! Pinche timing chingón La neta me cague Fue pura pinche suerte Los jutsu... ¡Cayó en el genjutsu! ¡Pinch zombie! ¡Se la pela, güey! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Response... Power out! Activate the four breakers Por lo menos ya Voy a morir Oh, para cargar más cositas A huevo Maquinita de escribir ¡Ah! ¿Ahora no hay king ribbons en este? ¿Puedes guardar así, güey? Sí Como en el normal del 2, güey Es que es que en el 2 Hardcore sí te pone los... ¿Eran 3, güey? Te vas encontrando Pero... ¡Ah! ¡Qué pedo aquí, güey! ¿Esto qué, güey? Ah, no era... Era para un log... No, no guardas más de... No guardas más de 3 veces, creo es A ver... A ver, esto qué chingados, güey ¿Es Pac-Man? Sí, parece ahí un... ¡Ah! ¿Precitas como... ¿3 tarjetas? Vamos a ver qué hay acá, güey Qué pedo con esa madre, güey Es como... Este... Mother Brain, güey De Detroit, güey Buenas, ya me lo he pasado Y me he decepcionado 100% ¿Sí? Pues hasta ahorita a mí... Creo que va bien O sea, bueno, es diferente al original Pero... Pero pues está... Aceptable Una reimaginación Come back this round Spock in my hair Don't fuck me No, así te van a como Final Fantasy VII Remake, ¿no? Chingos No soy original, es un juguazo Pero si soy original, verás que estación te deja al acabar Tienes que buscar la tarjeta para mover la grúa Gracias, gracias Ahorita la busco Porque Ehh... Y me don pin la lockpick, ¿vieron por qué? Entonces... Mitir y una lockpick jingando Contar Bueno, vamos a probar Y yo... Y yo... Disculpa Y yo клю A la verga, güey, les salieron Pinches bichos, güey Examinar ¿Qué nos va a dar este, güey? Ah, el lockpick, es todo No, pues, está lleno de pin... El 2 de nostalgia, este, ¿no? Sí, este está diferente, bastante diferente O sea, el 2 sí tiene como muchas similitudes Y es más como de explorar y así Este se ve que sí, es más como el Resident 4 Ah, la verga, güey Qué pedo con esa mierda, güey Oh, los flotos Ah, la verga Qué pedo, güey Qué pitos con esa madre, güey Ya, ya, ya Es como alien, güey, no mames, güey Parasite Ah, chinga tu madre, güey Cómo te quitas esta madre Con una hierba Verde Sí Ah, qué de la verga, güey Sí, eso no pasaba, güey Sí, eso no pasaba, güey Chale, güey, ahí viene este pendejo, güey Es como un tipo poison lo que te pone Qué chingados, güey Qué chingados, güey Qué puto estrés, güey Con esta mierda, güey Qué chingados, güey A ver, aquí hay que prender uno, ¿no? Ay, verga, hay que dejarlo apretar, ¿verdad? Uno de cuatro ¡Uy, güey! Chale Solo se sanó, nada más se lo quitó Como que la Ahí leí un Un papelito que decía que te los quitaba O sea, que las hierbas verdes Según son antibichos Entonces por eso Y ahora, güey Ahí salió un cabrón ¡A la verga, güey! Ole, perro Güey, qué pedo, güey Son un chingo Bueno, no aguantan mucho Ah, no No mames, sigue vivo Verga, güey Qué pedo Se pinche pasmó el juego, güey Ya vi que fue La pila de mi control ¿Cuál es que ibas a ca... Ah, con espacio Cambiando a modo mouse y teclado, güey ¿Cuál abres el pinche menú? Ah, güey, güey Sí, ya Las pilas de mi control Sí, sí Yo te dije Pedre pasmó esta pendejada Ahí está ¡Ay, güey! Y la chingada, güey No mames Estás viendo que nos está llevando la verga Y pasan peores cosas, güey No mames No, güey Arrima de ti Pinche mamada Güey Ya, cabrón No mames Y ya me embarazó Hija de... Me queda una pinche hierba No mames, güey ¡Olé! No mames, no mames No más por acá ¡Uy, cabrón! Tengo esa pinche madre atrás No, güey Que está... Está muy severo El pedo ahí, güey Sí, sí pensé en... Un granadaso, pero... A ver si no me chingan ahorita Bueno, grabé aquí y luego luego Entonces no hay pedo El cabrón, asómate Ay, al río miedito, güey Qué perra Qué es uno... No mames No mames Estaba ahí arriba El güey Hijo de la chingada Ah, mi alcita es un... Un... Routesave, güey F Tontiño ¡Fuckin' gross! Sí, sí, sí Había una... Ahí están esos pendejos Aquí había una... Esto con que la agarras con clic izquierdo Ajá Vámonos aquí Hay otra hierba Pero pues ahorita Nel Nel, 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 Nel Güey Qué pinche castres son, güey Que aparte tienen... El rango está cerdo, güey Que había otra hierba Me lo va a llevar Por si no tengo que fumar el rato Y está full No lo puedo... No lo puedo combinar Estas sí las puedo combinar Me pedo Quedamos que está en uno, ¿no? ¡Ay, cabrón! Es que había un güey ahí Aquí luego había una pendejada Ah, mira Ahorita no viene nadie Entonces chinga, 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 chinga OLE, 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 OLE OLE, 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 OLE Mmm, aaaaaaah Que ole Arriba, arriba, arriba OY, cabrón Hijo de la roe chingada, güey OLE, oLE, oLE Mariel, ¿qué pedo? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Pincho madre. Ahí está. ¡Ole, perro! ¡Penitas, güey! Faltan dos chingaderas de abrir, güey. No sé dónde chingados están, güey. María Cirila, ¿dónde están las chingaderas? No sé, eso lo jugaremos. Sí, 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 no, no. Ni yo. Ahí está ese cabrón. Acá hay que estar acá. Aquí, 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 aquí. Aquí se ve rojito, ahí ha de estar. ¿Hay un cabrón allá arriba? ¿No? Se veía como si estuviera un cuello ahí escurriendo. ¡No mames! ¡Chinga! ¡No mames! ¡Son un vergo aquí, güey! ¡Ch! Güey, chingate esta madre. Chingate esta madre. Ya, 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 ya. ¡Pinta esa mierda! ¡Bah, qué de la ver... ¡Oh, güey! Estoy en Animation Logro. Me estoy chingando, güey. ¡No mames! ¡Ya, vale, pita, güey! Ahora sí, ya. No tengo ni más... A ver, vomita, güey. ¡Vomita, güey! ¡Vomita, güey! Ah, suena que ya valió pito la vida, güey. Ah, no sé si lo vomita solito, güey. Pero me falta... Sigue faltando un switch. Que no sé dónde chingados están. No creo que sea el de arriba, ¿no? Ah, había como un mapa, güey. Que distece a mí parece de este... Pac-Man, no sé qué. Ah, no, ahí está mi power switch. Ya, sí están todos. Ahí está. Ay, perro. No, no, no. No mames, tenemos siete balas para irnos de aquí. Carlos, es Jill. He restaurado el poder para el subway. ¿Y para qué hicimos esto? ¡Muy bien! Para el... Subway. Debería estar en las oficinas de la subway. Sí, ya. ¿En serio? ¡Muy bien, compañero! ¡Un paso adelante! ¡No tu compañero! ¡Va, que va bien! ¡No necesito los delitos! ¡No mames, güey! Me juele a que va a valer verga la vida ahorita. ¡Qué pedo, güey! ¡No me chingues, güey! ¡No mames, güey! ¡No! ¡No mames! Sájate, sájate la chingada, güey. Sájate la mega chingada, güey. Si no, no mames. A la verga, a la verga. ¡No, güey! Y aparte... Güey, déjame en paz, cabrón. ¡No, güey! ¡Uy! ¡Qué perro, güey! ¡No, pendeja! ¡Deja de hablar, güey! Sí. ¡Ren, güey! ¡Vuelve a la estación! ¡No mames! ¡No, pendeja el control de tráfico online! ¡Chinga, güey! ¡No mames! ¡Espérate, güey! ¿Cambiaste a mouse, cloud? Sí, porque se me acabó la pila del control, güey. ¡A la madre, cabrón! ¡Qué pinche susto, güey! ¡Ah! ¡Ah, mira, bueno, vida, güey! ¡Por fin, güey! Sí, no mames. ¡Un pancito, por favor, güey! ¡Pal susto! ¡Cuidado con ese cabrón, güey! ¡No mames! ¡Es después el brinco, güey! ¡Güey! ¡Me bajó! ¡Un chingo del putazo que me dio, güey! Ahora sí, ¿de qué? ¿Y el putazo que me metiste? ¡No mames! ¡Ah, verga! Se pone como... ...pulletime, güey, cuando lo haces bien. ¡Comper, compper, 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 compper! ¡No mames, no mames! ¡Qué pedo, aquí, qué pedo, aquí, qué pedo, aquí, qué pedo! ¡Ah, no mames, güey! ¡Neta! ¡Igh, creo que no lo hice tan bien! ¡Ya le voy agarrando el pedo, ah! ¡Ay, güey! ¡Siguió corriendo ese perro! ¿Está más fácil para más teclado o...? Eh, apuntar, sí, güey. Pero... ...los movimientos están más naturales con el pinche... ...¿cómo se llama? Con el mouse... Digo, con el control y el stick, güey. Quiero evadir a este güey. Ahí está. ¡No mames, güey, huevo, huevo! No va a gastar balas. ¡No mames, neta, güey! ¡Otra pinche, ves! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah, qué pinche! Vamos a ver qué hay aquí, güey. El güey se escucha. Está aquí luego, luego, güey. ¿Qué era este pedo? Ajá. Si disparas en el... Si no tengo la granada, sí. Si se empieza a chingar ahorita se la aviento. Maricones. Che, némesis, güey. No, güey. Este pedo, este pedo. Otro es por ahí. Y aquí... Ahora sí que es el pozo, ¿no? De aquí. Bien, ¿dónde estamos? El tren se ha stopped en Redstone Street. Tenemos que llegar a la estación Fox Park. ¿Puedes programarlo? No, no, no. Hey, soy Supercop. Considera Redstone. Eh... No entendí, ¿qué hay que hacer? Durururu... Si le pico a esta, ¿qué pedo? Re, sa, fa, fo. ¿Qué pedo, güey? Ma... Son los nombres de las estaciones. ¿Cómo empiezan? Redstone Street. Ah, entonces sería... Redstone Street, ¿no? Luego sería Fa. Luego la que sigue sería Raccoon, ¿no? Ajá. Raccoon y luego St. Michael's, ¿no? St. Michael's, ahí está. Unable to establish root. Please, die again. Aquí se tienes que cambiarla, güey. O sea, por la parte de abajo, güey. Open... Tom. No, mami. Si entras donde entra el pinche enemist aquí, todo bien, güey. Please enter our route. Enter our route. Ah, es que estas también las cambias, güey. Dos. Tres. En la dos, ¿no? Cuatro. ¿Y por qué fue uno, güey? A ver, ahora sí. Ah, RA-03. Ah, es cuatro. Ya vi. Es cuatro ahí. O sea, el tres es cuatro. ¿El que sigue? ¿Qué será? S-A-02. Ajá, 0-2. ¿Cero dos? No, pues tiene que ir por el tres, ¿no? Porque está como bloqueado, güey. Ahí. Tiene como una madre roja. Ajá. Tiene que ir por el tres. O acá, supongo que es blanco. Y a ver. No, güey. ¿Será 0-2 ahí? A ver, en el último. Sí, en barato baja, ¿no? Carlos, root. Confirma. Ahí está, sí. Carlos, es mí. Finicé de enviar un subway. No, 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 no. Chill, tú eres increíble. También es difícil. Tiene que ir a la estación. Vamos a asegurar que el subway está listo para desplazar. Ah, ese ya saludo. Ah, ahí está, sí. Perdón, no leí. Quiero saber que en la puerta espera el Ricardo. Sí, no, mames. Ahorita me va a salir. Ah, chale, güey. Oh, trae ahí una pinche mierda el güey. Güey, ya leo. Entran ahí. Trae como las plagas, güey. Güey. A la madre, güey. Y bajaron un chingo, güey. Qué pedo con este cabrón, güey. No, mames. Está súper, este... ¿Cómo se llama? Cállate, güey, a la verga. Güey, te jalan. Están súper castrosos, güey. No, mames. Va a salir este pinche güey aquí ahorita, güey. Sí, mega huevo, güey. ¿Qué diablos están haciendo con ellos? Ya valió, verga, güey. Ya me agarró este güey. Chinga, güey. No mames, güey. Sí, intenté tirar la granada, pero qué pedo con los putazos que mete. No mames. Ya quedó este desmadro. No mames, te mueres un chingo en este juego. Qué pedo, güey. Acá, güey. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Si güey está todo virolo. ¡Virolo! Voy a dar la vuelta mejor por aquí al güey para no agarrarlo. Ah, también ahí tiene esa madre. Ya está en Hardcore, ¿no crees? Sí, sí, sí. Llegale, cabrón. A ver, ah, mira. Metió un Supply Crate el pinche Nemesis. Permiso. Vámonos de aquí. Era para... Ah, es para acá. No, es para el otro lado. No mames, ¿para dónde chingados era? Era para aquí, no. Ah, chale, güey. Comper. Ah, chinga. A ver, ese güey también trae esa madre. Comper, 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 comper. Güey, ni te avisa esa pendejada cuando te va a pegar. Qué mamada. Sí, ya, ya me quiero metir. Me espero yo más que... Si no mames, picho mierda de cabrón, güey. Según yo aquí, esta madre... Es para este pedo. Nah, no mames, que no seas tan generoso, güey. Super save, me duele madres, güey. ¿Ya no te sigue? Ok, ok, ok. Esperemos que ya no, el cabrón. Echa granada, eso que le metí en el... ...culo al güey. ...culo al güey. Ah, ya. Y ocupa dos espacios. No puede ser que estupides. ¿El silenciador para la metralleta? No, pues para la hand, cuando decía. No, pues para la metralleta. Bienes, supercop. Estoy impresionado. ¿Estamos de nuevo? Sí, básicamente. Pero necesitamos 30 o 40 minutos para terminar la mantenimiento. Charly Nicolai How we doing? La ciudad se cae con esos freaks No chance de luchar en el lugar de la ciudad Why is she here? She's helping me get the trains running again Bad time to start getting dead weight She's unreliable Can't pull the trigger when it counts Hey, take it easy No, 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 no She'll get you killed She'll get you killed Sorry about that Everyone's a little worked up Pffft Oh hell he dies It's me that he's after Hey I'll buy you some tires Hey wait Wait No Damnit Come on you creepy ass stopper Holy wait I'll give you stars What the hell man No mames wey Que putazo me puso No mames No mames Porque ni siquiera lo puedes evitar Después del pinche putasísimo que te pone No mames No mames Que pedo Vamos a jugar esta madre Ven acá güey Ven acá Sí a la verga Pero Cómo chingados Me agarré esta madre ¿La viste? Está atrás no No mames Espérame Me agarré esta madre Atrás No mames Mapa 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 Que pedo Si marca algo como aquí Ventilation Hatch Verga Aquí Ya güey No mames Ya se paró No mames 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 Dejamos saber Que me dio este cabrón Descarga Pero no tengo ninguno Ah Este ya lo puedo tirar No mames 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 Carlos ¿Tienes copiado? Carlos No mames No mames Tengo que encontrar Otra Sueño Sueño Ah si es un safe room Aquí See where's map Ok A map Madre Madre ¿Por qué no las pinches combina? ¿Qué pedo güey? Ah no caben Güey Vamos a ver Estas aquí Estas aquí Estas aquí Estas aquí Estas aquí Así puedes cambiar con la ruedita del mouse, no lo he visto. ¡Ay, cabrón! ¡No me amas! ¿Ahora qué pedo, güey? Mmm... Eh, fe, güey. ¿Aquí no alcanzas? Acaba de necesitar una pinche tarjeta o una mamada así. ¡No hay perilogues! ¡Especial battery pack! ¡Bla, bla, bla! ¡Pero quédate el battery pack at all times! ¡No tengo battery pack, entonces me la pelo! ¡No sé si tiene que ser aquí! ¡Me la pelé, John! ¿Eh? ¿No hay nada aquí tirado? ¡No! ¡Mmm! ¡Toda la mierda! ¡Estoy definitivamente quemando esta luz aquí! ¿Qué dices, izquierda o derecha? ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Ah, la verga, no! ¡Nel, nel, nel! ¡Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea! ¡Qué pedo! ¡Ah, la verga, pinche ranas, güey! ¡Güey! ¡Ya me trabó aquí, güey! ¡No mames, no puedo moverme, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡No, ya me le opito, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames, ni! ¡O sea! ¡Mames, te dobla bien macizo! ¡Sí, güey! ¡Me la metió! ¡Me la metió! ¡Bien chingón! ¡Ganaste cero, güey! ¡Yo pinches ni sabía qué pedo con esa madre, güey! Si abriste esta... Ah, no me lo tomo en cuenta Y salió Castro Medellano Y harto rápido, yo creo, eh Chales y pinches ranas, tiburones, lo que sea No mames, güey, te matan de uno, güey Oh, ¿qué fue eso? Ah, Starwall, Budge, parece que necesitan los poderes Cancell Ah, hijo de plátanos en la calle, jajaja, está mamada Ah, mira, aquí habría algo No me agarran nada, eso no lo había hecho roto Pues vamos a hacer derecha, Vic Y vamos a chingar ese cabrón Pero si las perdiste, estaba por la izquierda, ¿no? ¿Tú crees que las van a hacer en algo, güey? ¿Se ganan el ojo? ¿O dónde va el ojo? Cuchillo, güey, a huevo, güey No mames, no mames, no mames, no mames No, güey Ah, cuando abre el hocico, le rompe su madre No, güey Ole, 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 ole Ahí está una escalarita, ¿no? Sí, ya la vi, güey Pero es para regresarse esa, güey No, pero del lado izquierdo y de otro lado. Tíralo la granada. Sí, igual la granada es buena idea, güey. Sí, se la come y... ¡No mames, güey! O sea, este bicho juego es un estrés total, cabrón. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡No mames! ¿Y esto qué, güey? Ah, lanzagranadas, güey. ¿Dónde está la lanzagranadas, güey? No mames, qué pinche estrés. O sea, todo, todo, no te mata, te coge aquí, güey. O sea... Este es high-grade gunpowder. I love leather. Ah, güey, aquí están haciendo hunters. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo si eres susceptible a atacar? ¿Qué pedo si te explotas cuando te alimentas? Ok, sí, es a huevo darle en la boca. Y, este... Ah, la verga, no me cabe ya nada, güey. Esplosivo A. Es como la manejas, mamá, donde quieres ir. No, solito, lo hace, güey. Conviene con los explosivos, clave, explosivos, rounds. Inventor y full, güey. Aquí está el battery pack, güey. No, es que vengo bien llenísimo, güey. Voy a intentar chingarme este güey. Con la granada. No, mames. La aventé muy fuerte. ¿Qué pedo, güey? Ahí es espacio. A ver si combinas esta madre con esta madre. ¿Qué te da? Ah, vale, la escopeta. No, mames. No me cabe, güey. Es doble, güey. No, 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 no. No se, voy a intentar chingarme al otro entonces también, porque voy a necesitar pasar, güey. Ah, la verga. No, mames, qué pedo. ¿Quién? Falta el de acá, ¿no? Ah, es chingista. Ah, es chingista. Ah, es chingista. a ver aca que hay si los piches monstruos no mames, si se la maman wey aqui ok, pero aqui vamos a guardar cosas ah no me deja guardar store ah no, ta a ver se los piches los voy a guardar también gamas release from the tank for space time bla 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 Ah, no. ¿Qué pedo? Invoice from gun shop The XXX renet launcher Ensure compatibility with a variety of minumission types Explosive A2 Ajá, XXX A y B te da fuego Explosive B te da AC Ah, que uno ahí Ah, que está papaya Papaya de Celaya La pistola la va a guardar a la verga Y va a llevar la escopeta Y el lanza Es como el lanza, ajá, del Resident 5 Aquí está la explosive B, lo voy a guardar ¿Quién lo que es? No, no cine Que no hay nada ya Ve pinches monstruos Que pedo wey Mami Jurassic Park wey Mira aqui habia otro caminito Donde estabas? Cuando corri en chinga que me estaba correteando un wey Ok Un powder Y luego shotgun shells Seaware worker Head to toe Let's go Toadface motherfuckers F***ing good riddling toadface Aja wey Si cuando corrí aqui y dije Que se me paso ese Esa entrada Sacamos el battery pack Ahora si Y me falta el Ah no me lo puedo llevar Este wey Explosive A No pues ni pedo Esa caray es explosive O toda la polvora Mejor Si podría ser Si mejor la chingada Si la polvora es mas común Entonces mejor Vamos a LV No mames A ver cabrón Oh no mames Los matas Ah no No mames Es de uno Es de varios Ay cabrón Pensé que se había muerto wey Como lo vi todo así Pinche sangrado No mames No mames Ya Ya Ese wey si llamamos Que muchas ranas wey Imagínate la comprense Pa que le llegue Le de chido no No mames Si no mames Si esta bien pinche tétrico Este pedo Aquí Ah no Lo puedes abrir Si hago acá Es la pila Ah después No se la puedes quitar Que romano Ay no seas mamón wey Orale pendejo Saca tu Esa mierda Que conveniente Se irá tu Si la bala de fuego Es como dos de escopeta Más o menos Aquí Ah ya huevo Más carry Eso es todo Explosive Estos eran los que combinabas Dos Daba explosive rounds Aquí ya no hay Ni madre Cabrón Se quiere bien Raro El control El control Pues ahora Vamonos Para Acá Desayuno Viendo tu stream No creo que le siga Todavía mucho tiempo Porque Mañana Hay chamba Hay chamba Pero Mañana Le voy a seguir También En la tardecita Yo creo Ay que toco Chayil No subas A que hora A que hora le damos Vic Que como a las Yo tengo libre Todavía Si Como a las 3-4 Podría ser Calculará en Perú 4 México Es que en Perú No sé Qué tiempo Sea Pero mañana No hay clases Si No Mañana No hay clases 4 GMT Que 5 Aquí No Por el horario Ya viste Ava Si Como a las 4 Nada Seas mamón We O sea Que pedo Este cabrón No se cansa We Fuck We O sea No mames Es que Stars Es que Stars Si No mames Le vale Un mega Pito Y Este es Una Safe House Ok Vamos Este pedo Vamos Este pedo También Y guarda El cabrón Choqué Si Está mucho Más fácil Moverse Con Con El Control No Con el Control Si Acá Se mueve Raro Ah No te dejes Hacer esto Tengo un Sprint No hay pedo Mientras Subir por Acá We A la Madre We Están Atascando Permiso Permiso Ay Del Pincho Andale We El Chamuscon We Si No 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 Pinche Nemesis We Tres Tres Diferencia Oh Bien No 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 Mamis Uy We Está quemando Las nalgas El We We Además Más Miedo Con Su Lo Lanzallamas Con El Rocket We Está bien machín Ah, porque se supone que Verga, verga Ah, corro Como tú eres sobreviviente del Del uno Y sabes todos los secretos De la mansión y todo Busca a todos los sobrevivientes del uno Para chingárselos Es como su misión Por eso tanto agro Ok Ahora sí voy a hacer un save aquí Por si las pinches flies No mames Destiny tiene mejor historia Defeat the creature Sí wey, no mames Sí, 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 güey Sí, es lo que quiero, pero No, güey No mames No, como que cuando recarga Ya se emputó, güey Ay, güey Pinche cabrón, güey Quería una Mota, ey Huevos No mames Me dejó en danger Me dejó en danger, güey Qué pedo Ya me Ya, valió verga, güey No mames Güey, te traba bien cabrón, güey Hijo de la chingada, güey No mames Mega F, güey No, pues me va a llevar unos cuantos curativos de más, güey A ver, dame esta madre ¿Me ha faltado algo? No, no ha faltado nada No Vámonos Sí, 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 te los regresa Sí, como que es un save state antes de... No sé cada cuánto tipo lo hará Pinche mega Ah, grote ahí Aquí hay un generador, güey No mames Ah, que se le cabe la gas, ¿no? No mames ¿Qué hay? Ah, mira Ah, mira Vamos a cambiarlas Toma la perro Una foto Ahí está Esos pinches toques Ay, cabrón, güey No te pases de lanza, güey Ay, güey Qué pendejo No traía balas Güey, qué pedo Con su porricho La pinche verga, güey Ah, me esquiva, güey Ah, me esquiva, me esquiva Qué pedo Ya está todo incendiado Esta madre Ya valió verla otra vez, güey Ah, chinga, güey Está bien castroso, güey Güey O sea, no mames No hay manera de esquivar esta mamada Ah, la verga, güey Contigo, güey Acá es tan mal ahorita, güey Sí, güey No mames La mega mama, güey Ya Ya, güey Ya Llegale No, güey Tus bombes A la verga, güey Qué pedo Con este cabrón, güey No, 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 no No, me cagué, güey No, chingues, güey Qué pinches tres, güey Es que ves mi madre, ese pendejo No te quedas, güey Ya, 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 güey, ya A la verga, güey Qué pedo, güey Qué huevos, güey Huevos, güey A la madre Bajan, 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 bajan No, no, no μα Todavía te cae encima Esoалист El crimen Sí, baja, güey 어랏 No se asmán No se asmán ¿Estás deslado? No creo que ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pensabas? ¿Te convertirías en un bote? ¡Puedes haber sido muerto! ¡No empecemos! Hice lo que tenía que hacer. ¡Lo sé! Y... Ah, mira que pasas aquí por el camino de Bomberos, mera. ¿Para dónde? ¿Para acá? Ah, mira, ahí está la Kendo Gunshot. Estamos afuerita de la Cine Policia. ¿Ni se quiera has llegado? ¿Estás afuera? ¡No! ¡Estoy afuera, güey! Aquí sales en el 2 después de un rato, güey. Ay, mira, qué hierba. Ah, pendejo. Ahí está. Acabé mi ruleta. Oh, qué hombre. ¿Cual la main? Ajá. Madre esa. Quietos. Me hablas de todo aquí, nomás me llevas de todo. ¡Dabu! ¡Dabu! ¡Chill! ¡Kendo! ¿Estás bien? ¡Estás bien, es una estrecha. ¡Muchas bien! Me lloré, me lloré. No sé qué esperar. No sé qué esperar. No, no. ¡Cállamos el subway a la ciudad de la ciudad! ¿Estás bien? Subway? Bueno, eso es muy bueno. Cuando llegamos, hay mucho que hacer. Podemos usar un hombre con tu habilidad. ¿Qué pasa? Nada, solo un malo tiempo. No es su hija, güey. No es su hija, güey. Es una morrita. No te preocupes conmigo. Voy a hacer otros arreglos, ¿vale? Es mejor. Eres el mejor arma de alrededor. No, no. No hagas nada estúpido. Es como la que te cerras para mí, ¿no? Es tu trabajo, ¿no? No te preocupes, Jill. Si, ahorita se escuchan la tos de su... De su morrita, güey. Si vas a ir a la estación, toma esa sala de servicio, en frente de la empresa, ¿ok? Este lo guardamos ahorita. Este lo guardamos ahorita. Este también. Ah, no. Estos hacen balas de fuego aquí, güey. Vamos a abrir fuego. Nadie lo hizo. Chale. Ah, con Q giras rápido, güey. Oh. ¿Es el 180? Si. Si, sin chinga. Pssst. Y dale. Si. Nada más, ¿no? Si. Se supone que aquí entrarías a Aski. A ver si no me empiezan a seguir estos pendejos. Si es igual que el... Si, es lo mismo. Aquí está el garage de la comisaría, güey. Vale. Sí, güey. No. Aquí debería haber ítems, también. Acá. Acá abres como la puerta y... Ah, no hay ni más de esto. Ah, sí. Bueno. Y aquí... Sales, güey. Entonces igual no entras a la comisaría todavía ahorita, güey. Al RPD. La me dieron bien más eso, güey. Si, güey. La historia está súper cambiada, güey. Este pinche tambo. Vamos a darle la vuelta. Por aquí. Si bien, cabrón. Ah, no mames, güey. Los del Nemesis. Ay, se paró ese... Ay, chale. Una casa, te metes así por tus huevos. Y los huevos. El pecito. Oh, qué pedo que demonios, güey. Es el primero que encuentro. Seguramente debe haber varios. No mames. Chingados, güey. Aguantados. Va, va, va. Quiero ver algo. Tengo miedo. Sí, yo igual. No, otra vez Nemesis. No me chingues. Es nuestro más popular. Harder on a Parns Wallet. Estoy on call. Jajaja. Bueno, al menos. No escatiman tanto en balas, güey. Sí, por lo menos, güey. Una barricada aquí. Verga. No chingues, güey. Jajaja. No, mames. Ya sacó la chingona, güey. Se bajó la luz. A la verga. Oh, mames, güey. Sí, güey. Qué pedo. Me metió un macro chingada. No, güey. Retiro lo dicho. Ya, va limpito, güey. Saco la galahorn. Saco la galahorn. Sí, güey. Qué pedo, güey. No mames. Con este cabrón, güey. Retiro lo dicho. De lanzallamas. No mames, güey. Sí, se mamó, güey. Vamos, voy a tener que disparar, güey Para apendejarlo Está, está muy cabrón El bro Tranqui, sí, sí, sí Ahí está Aparte te avienta el lanzallamas así como de Esta chingadera, ¿qué? Ahí, güey, ahí Ay, cabrón, güey No mames No, ni gliso, ni cosquillas, güey Ay, cabrón, güey Lo siento, zombie No, no, no puede esquivar tan rápido, güey Está cabronsísimo A la verga, güey ¿Cómo le hago, güey? Sí se me ha mamado este, güey Este cajón va a sacar Roco otra hierba, güey Por si me mete un pinche roquetazo Lo descompartimos sustos Sí, no mames Está, está, está perro Aparte de pasarlo en blind Está Ponlo en fácil Que no puedes Ponlo en fácil Un tema es que no Mames A ver A mí hasta lo puedo tirar Vamos a ver Con el cuchillín Corres más rápido Ah, sí, un poquito Si lo cambias Igual y si te dan el assault No, el rifle Bueno, empezabas en el original No mames, güey No mames No mames ¿Qué es esa mierda, güey? Ah, está bien cabrón Esquivar esa apendijada, güey ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? Repio, 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 repio Está bien, güey No mames No mames Me era zafo, güey Ahora me voy a cubrir primero a la derecha Que tiene esos rockets A ver si así lo armo Ah, no, pero no hay dónde cubrirse, güey ¿En serio? Ay, cabrón, güey Ay, aparte llega y mete un pergazo, ¿no, güey? No mames Ay, cabrón, me cagué No mames No mames Ay, cabrón, güey No mames Estoy Charging y de los tiros Chinga tu madre, güey Sálvame, Carlos No mames Me cagué Me cagué No mames No mames No mames Está muy cerca, güey Ay, cabrón Está mi pichito perro de esquivar, güey Madre Madre No sabes volando a mi Qué batiputazo, güey No mames Súbete a las escaleras Ay, chinga Oh, aquí hay algo Aquí hay algo ¿Me chingaré el spray? Si, no me voy a chingar de un bazucazo El perro asqueroso Si, no mames Pinches balas infinitas de su bazuca Qué pedo, güey Aparte está bien cabrón esquivar Porque no se mueve tan Tan ágil Jill Jill, ¿estás ahí? Creo que sé cómo Debería a esa mierda Volve hacia la estación ¿Y le pide a ti? Ok, va, 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 va Veinte a que sale aquí el cabrón Ahorita, sí Sí, güey, sí Me parte madres No mames, güey Qué pedo es eso, güey No, güey Ah, te mata, güey Chinga tu madre Tienes que correr más rápido F Jim's Crabs ¿Puedes abrir la juguetería? Sí, yo creo que ahorita Es cuando la puedes abrir Con el lockpick No, güey Ah, no, mames ¿Cómo chingar lo esquivas entonces? ¿Estás acá? ¿Pero qué pedo? Con el cuchillo Si corres más rápido Entonces vamos así Sí, me quedé pegado Sí, como que Ah, penitas Llegas, güey No sé, así está súper justo Che, cara de Mario Bros, güey No mames No, compero, güey No mames ¿Por dónde, güey? ¿Por dónde, güey? Aquí no puedes pasar, güey No, te quemas, güey Esa huevo hacia dónde está él, güey Ah, vale No, focused Sí, güey Sí, güey Chale Keep pressing, no Hayes Keep pressing You Ahora, ahora, ahora A ver, hace que aparezca este güey No mames Sí, güey, vámonos Vámonos Y la gasta, ¿te acuerdas? No, es que pinche Es una mamada este Huevos Bien Está bien No, le hicieron la puerta Como si esa chingadera Pueda hacer algo Por favor, güey, ya vámonos de aquí, güey Carlos, sé que no llegamos a un buen principio Gracias por ver Hey, tú salvaste a mi madre primero Tú eres mucho más braver que yo Vámonos Bueno, lo que importa es que podemos Pueden salir a la ciudad ahora Sí, estaré seguro Jajaja Así me traes como un taparte Con la silla Y las carillas de tela Sí, no mames Déjale, cierro la puerta Trae un rocket launcher No que haya pedo No mames Puedes salir Como esta Deja Deja Tiba Trae Tucla Esta no es la última vez de salir de la ciudad, ¿no? No te preocupes, una vez que los ciudadanos están seguros, el tren se vuelve. No te preocupes. No te voy a morir. No te voy a dejar en un mundo caldo, cruel Carlos. Ok. No te preocupes. Tienes que encontrar este científico. Porque la investigación de la vacuna puede salvar a todos. ¿Ves? Estás aprendiendo. La única vida que me interesa es lo mismo. Buen suerte. Vamos a ir. No mamis. No te preocupes, que el tren de la vacuna es tan malo, ¿no? No tengo la autoridad buena. ¿Por qué? Te voy a leer sobre los demonios. Y algo más. Lo Smack ¿Había sobrevivientes? No, bien No mames, que culero, güey Huevos, güey Huevos, no mames, se muere mucho más verga aquí, güey Sí, güey, no mames, güey Sin perdón Oh, mira, vas con Carlos Oh, mames ¡Qué rico! ¡Mamis! Chalezcal ¡Vamos, hombre! ¡No tú también! ¡Ah, no mames! ¡Ah, verga, güey! ¡Es el que lo muerde, güey! ¿Esta policía de negrita, no? ¡Ajá, el del 2, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué pedo, güey! ¡No te mueres, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah, mira, ahí está Lady Garth! Estas estrellas... ¡Eso puede ser útil! ¿Dónde está el copo? ¡No, no, 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 no! ¡Nos tenemos un trabajo para hacer! ¡Nos enteos aún es valiente! ¡Entonces Bard está en la oficina de Star! ¡Vamos a encontrarlo y llevárselo a la oficina! ¡A 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 la oficina de Star! ¡Muches! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No tenemos tu piso! ¡Ey! ¡Ese cuesta! ¡Sí! ¡Tres también! ¡Eres también! ¡Ahí, lejos! ¡Ah, sí, qué lejos con esta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡A la de 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 la ! ¿Será que está en Mr. X? No, porque llega hasta después, ¿no? Bueno, a menos que ahora le hayan cambiado a la historia. Se supone que todavía aquí estamos un día antes del 2. Verga. Likker, güey. ¿Qué diablos era esa cosa? Y el Likker no había en el 3, ¿eh? Así que eso sí es nuevo, chavos. Podría haber sido un zombi. Verga. Sí, son los que te encuentras con Leon ahí. Bichos ahí, este... Pachurrados, güey. ¡Ay, cabrón, güey! No, chingan tu madre. Vámonos de aquí, güey. Y ahora no está la... La madre esa para entrar ahí arriba rápido. ¿T? 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 ¿Hay algo real nasty en aquí? No sé qué es lo que es. ¿Algo de nasty? All right. I'll take a look with the cameras. Watch your 6. Look at room cap. ¿Has lo mismo? Si es el mismo... ¿Aún hay sobrevivientes? Sí, sí, sí. Ah, chate, ¿lo viste, güey? No, 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 no... ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Nos mames! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¿Quién sabe cuál se va? Aquí había uno de estas madres... Ah, aquí están los lockers, pero no los puedes abrir De lian Pero ese password No me acuerdo cuál era Debería haber cambiado No mames, ¿neta? Eso no es el aquí el pinche Likero Ah, no 9-15-7 Si las cámaras mataron esas cosas, me hubiera sentado Otra cosa no Había una nota en la mesa ¿En cuál mesa dices tú, coach? ¿En la de la oficina de la West Office? ¿En la que estaba ahí atrás? ¿En la de la de la oficina de la shining? ¿Dónde estás? La grande de mi enfrente Jajaja este joder Ajá, chineto Creemos que era que files era... 9157 9157, 9157 9 10 157 en 1 Jajaja Y para cargar mas, huevons Jajaja 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 A esto no lo puedes abrir, lo ves con Leon Ah, pendejo 106, igual, wow, podría ser Mr. X tenerlos ahora, ajá En lugar del Nemesis Ya son todas Una pila, huevo, con una pila los va a matar a todos Si, nomás unos pinches toques en la lengua, wey Y voy a chingar la hierbita, por si el Licker se me pone pendejo ahorita ¿Qué digo? No mames, wey Encuentro, a ver, ¿cuál camino es lento aquí entonces, wey? Vamos con permiso, wey Falta nada más el de acá DCM no era el código, creo Si Miren, serán balas, que mamada Quiero que la batería sí la has de usar para algo Aquí está, el locker room Columns, he dejado un end-end con el terminal aquí, tengo que ir a tu camino A ver, copia eso Aquí está la pila Ah, aquí está la pila Ah, no, no es un robot Este es el El electronic gadget Combinas este con este El tonador Lo usas Ya Tengo que mover Tengo que mover Ya Sale, vip Ahí te veo mañana Sí, wey Esto es mejor esto como a las 10 ¿Verdad? Va, va Sale Sale Me dio denso aquí el pedo No mames, la pibiche granada es como No me hace ir ahorita No creo que me sirvió mucho No creo que me sirvió mucho No se veas Y aquí es Aquí es donde se está un pinche alica ¡Merde! ¡Merde! Ese mamo de pinche chango Esto puteado Chivarricada ¡Ay! No mames Ya, ese fue el combo que estaba acá Así que ya, tenía sueño Él también le va a dar ahí en Facebook desde la mañana creo No, a este Lo va a pasar igual Doctor Baird No, 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 no ¿Qué es lo que está pasando? Umbrellas han ido a la locura Ellos matan todos los investigadores ¡No! 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 No! ¡No! 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 Dennis es nuevo, antes no estaba el doc en el 3, ¿no? Ahora vas al hospital a buscar la vacuna de Jill. ¿Es esa Jill en la parte superior? Una yerbita... Todavía hay un chingo de espacio aquí. Ok... Aquí mira... Hacemos esta... Más balas... Qué chingón eso... Ya lo podemos tirar... Y aquí todavía ya no hay cosas, no, ya no. Ya, ¿qué tal? No, no. 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 Pues sí, aquí los veo mañana. Vamos a estar aquí, este, 5, 11 de la mañana en Argentina. Madre... No, pues, intenta descansar unas cuantas horas todavía, antes de que empiece el día. Sí, 3, 11 acá, 12 y 11. Sí, Neto, yo a las... Sí, igual acá ensierro bien cabrón. Yo espero ya a las 4 de la tarde tiempo de acá. O sea, las que son Tres tuyas, ¿no? Más o menos Trabas un buen más Sí, güey, tienes que ser como Break Si no, está perro, güey Sí, igual yo Pues dale, chavos Los veo, este Mañanita Para seguirle a Esta onda ¿Un hora antes? Sí, a las tres de tu tiempo, güey Digamos que después de comer Vale Pues me despido Gracias por estar acá Y los topo mañanita Comience Gracias